Y mire, acabamos de conocer los resultados de la encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares 2010 entregada por el INEGI, y hace un comparativo de la realidad económica de las familias del país en relación con el 2008 y lo traslada hacia el 2010. Y los resultados son verdaderamente desalentadores. Resulta, afirma el INEGI, que en este momento la pobreza en nuestro país es mayor que hace tres años. Y es que por lo menos el 56% de la población aquí en el país es más pobre o está en la pobreza patrimonial. También hay que decir que de ese total, 23 millones de personas no tienen ni siquiera para completar una canasta básica. Hay que decir que el ingreso promedio de todos los estratos de la población en el país decreció un 12.3%. Esto en contra del discurso oficial. Vamos pues con un análisis más a fondo de los resultados de la encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares. El discurso del gobierno y el de todos los gobiernos dice de los logros, del alcance sin precedente de las acciones, de la historia de bienestar que se origina a partir de su llegada al poder, del antes y del después. Pero a pesar del optimismo oficial, existe otra realidad muy distinta de aquella que ensalzan las cifras y las cuentas alegres de los que hacen de este un país de maravillas. En días recientes, el INEGI presentó los resultados de la encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares 2010. Y de ella se desprende una conclusión que ya se esperaba. La indignante desigualdad que tantos padecen en este país. La evidencia es clara. Mientras las clases más privilegiadas tienen un ingreso trimestral que va de los 121.000 a 147.000 pesos, los segmentos más bajos llegan a tan solo 5.500 o poco más de 6.000 pesos. Un verdadero abismo. Adicionalmente, el 10% de los hogares más ricos concentra el 34% de los ingresos totales del país. Y la diferencia de ingresos con respecto a los hogares más pobres es de más de 21 veces. Así, un integrante de los hogares de más ingresos obtiene cerca de 10.100 pesos al mes, mientras que cada persona en los hogares más pobres percibe apenas 472 pesos mensuales. El discurso de las crecientes clases medias no es más que un mito. Sin embargo, en esta ocasión la crisis tocó a todos. El ingreso promedio trimestral en los hogares del país cayó 12.3% en todos los niveles económicos, aunque habría que considerar. No es lo mismo cuando un rico pierde un peso a cuando el que lo pierde es un pobre. En vivienda y combustible la caída fue del 6.7, en cuidados de la salud 13.6, en transportes y comunicaciones 6.5, educación y esparcimiento 3.1. Además, las remuneraciones en especies retrocedieron 43.6%. En la tierra del hombre más rico del mundo, Carlos Slim, con una fortuna valuada en 74 mil millones de dólares, según Forbes, el impacto de la crisis en el bienestar de las familias mexicanas fue considerable y aún no se recupera lo perdido, afirma el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. La consecuencia lógica de esta situación es el aumento de la pobreza. De 2008 a 2010, el número de pobres en el país creció entre 4 y 5 millones de personas. De acuerdo con cifras preliminares, en México los pobres de patrimonio ya suman 56 millones de personas y entre todos ellos, 23 millones no tienen ni siquiera lo suficiente para adquirir una canasta básica. Discursos van y discursos vienen, pero la realidad está afuera, en las casas, en las calles, en las fuentes de empleo que no existen y en el día a día de quienes, afirman los políticos, hacen la grandeza de este país, los que se aprietan el cinturón una vez, y otra más, y otra vez. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimenta. Mantente informado las 24 horas. Síguenos por internet. AnálisisPolitico.com. Continuamos. Análisis Político.com. Análisis Político.com.